Al presentar el informe al plenario, el viceprimer ministro de la República de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca, señaló que la mirada debe estar dirigida a cuánto más podemos hacer para alcanzar de una vez la tan necesitada soberanía alimentaria. Ratificó que no es la ley la que resolverá esta problemática. Es en los territorios con producción donde se soluciona sentenció. Tenemos que producir nuestros propios alimentos con una cultura de productores más que de consumidores. Y si cada uno de nosotros, en nuestras posiciones de combate que tenemos, le dedicamos tiempo a nuestro análisis, estaremos entonces en los próximos meses, cuando vamos a evaluar este tema, qué hemos avanzado a partir de lo que hemos estado discutiendo. ¿Cómo hacerlo? Sabemos. ¿En qué tiempo? No tenemos más tiempo. Debemos salir al combate con esa conciencia que tenemos cada uno de nosotros, de que no queda otra alternativa que sembrar, sembrar y producir en el menor tiempo posible. Tapia Fonseca dijo además que el recrudecimiento del bloqueo y la crisis económica han impactado en la implementación de las 63 medidas para dinamizar la producción agropecuaria que propicia la eliminación de trabas y flexibilizan los procesos. El viceprimer ministro alertó que ese contexto conlleva la adecuación del modelo productivo y de gestión que ha marcado también el diseño de políticas públicas sobre la seguridad alimentaria y nutricional en el país. Al intervenir sobre la ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, dijo que el país contará con más producción cuando tengamos los sistemas productivos municipales. Nosotros tenemos que terminar de construir para que haya desarrollo local y haya autonomía municipal, tenemos que tener los sistemas productivos locales robustos de cada municipio, con todos los actores económicos. Nosotros, entre las cosas que nos afectan, tenemos un problema estructural que hay que resolverlo de inmediato, que está en dimensión y está en subordinación. Mucha gente en la parte burocrática, en la parte de oficina, en la parte no productiva y con menos personas en los que están implicados directamente con la producción y los salarios más altos donde están, en lo que es improductivo. Entonces, ahí tiene que haber un redimensionamiento estructural. Y la otra consecuencia estructural es esa, que no aporta al territorio en el cual está enclavado. Eso no quiere decir tampoco, porque aquí nada es absoluto. Y sobre todo, si queremos autonomía municipal y queremos potenciar los municipios, entonces hay que buscar en lo fundamental que ese sea el concepto por el cual trabajemos. Y para eso hay que ordenarlo, hay que estructurarlo, hay que modificar y hay que transformar. Con las indicaciones que ha estado dando el presidente ya para el plan del 24, por primera vez, se crean las condiciones para que se resuelva ese problema que ha planteado ya. Ya para el 24 se va a planificar. Es decir, se está trabajando en la ley, pero ya esta cosa específica para el 24 vamos a hacer el primer ejercicio para que funcionen los sistemas productivos municipales que nos están planteando. En los debates, los diputados coincidieron en que la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional aún requiere un mayor rigor en el control y establecer indicadores medibles para cada una de las tres etapas diseñadas. Tenemos que sembrar de verdad y tenemos que sembrar con nombre, apellido y con respaldo de contrato. Y esos programas tienen que tener prioridad, porque los programas claves de ahora de la vianda, del plátano son claves, del porcino son claves. No es que todos son importantes, pero hay prioridad en esos programas, en el alimento animal, para buscar la proteína, buscar más producción. Es necesario que las cooperativas tengan los puntos de venta. Entre más puntos de venta hay, más van a bajar los precios, porque existe la competencia entre a lo mejor un punto de venta y otro. Un ejemplo, en Mayabeque, la provincia que represento, tanto con mi cooperativa como por ejemplo en el acto por el 26 de julio, el maíz se vendió a cuatro y a tres pesos. Eso hay que mantenerlo, no puede ser en feria ni por un acto hay que mantenerlo. Pero para eso tiene que haber producción. Hemos estado tocando el tema de fortalecer las empresas estatales socialistas. Y yo me pregunto, casi todos los productores hoy somos usufructuarios de tierras que pertenecen a empresas estatales socialistas. ¿Por qué no vincular esos productores que usamos esas tierras a esas empresas? Y así estaríamos fortaleciendo las empresas estatales socialistas. Y que sería una fuerza más de nosotros. Y otro temita que podíamos llevar. Los productores, hoy nosotros recibimos tierras. Tierras gracias a la revolución, a la reforma agraria que creó nuestro comandante en jefe. Que nos debemos a la revolución, nos debemos al país, a generar de éxito, a todo lo que se ha sacrificado este país por los jóvenes que hoy estamos dando el paso al frente. Entonces todos los productores, ya sea en el campo que estemos, tenemos que tener un objeto social, un objeto social que apoye la revolución, que apoye las entidades administrativas. Esta es una ley que cualquiera que el mundo no se le imagina. Porque ojalá que esos 80 millones de personas que están pasando hambre en el mundo pudieran dictaminar una ley como la estamos haciendo los cubanos en el día de hoy. Los parlamentarios cubanos pusieron especial énfasis en la organización de los sistemas alimentarios locales como solución para alcanzar los niveles productivos necesarios. Adán Morel, para el Canal Cubano de Noticias.